Hola, ¿cómo están? Qué alegría me da poderlos encontrar desde esta plataforma, desde donde estoy comenzando a hacer el trabajo ahora para poder llegar a muchos más y poder inspirar a mucha gente a comer saludable. Como ustedes saben, yo soy Zarela Vive Verde, tengo este programa amoroso con la humanidad, con el deseo de ayudarlos a transformar su alimentación desde la naturaleza que somos y que tenemos afuera y que nos brinda todo lo que nos brinda la naturaleza para que lo podamos utilizar. A veces la gente dice que no come saludable porque es que yo no sé cocinar ningún vegetal. Es muy fácil, es cuestión de inspiración, pero si no tienes inspiración en este canal vamos a empezar a ver cuántas cosas podemos hacer con ese abanico maravilloso que tenemos en la naturaleza que sirven para la fiesta, que sirven para desayunar, almorzar, cenar y también para los antojitos. Entonces, en este programa que va a ser todos los martes voy a estar bien contenta de que te conectes porque te voy a dar la oportunidad de que preguntes, que haz las preguntas que quieras. Vamos a ir tocando distintos temas, vamos a hablar de desayuno, de digestión, de alimentación anti cáncer, de para qué sirve la cúrcuma o para qué sirven los jugos verdes, cómo los puedo preparar. Hay ahorita en este momento un gran boom sobre la alimentación saludable porque definitivamente hay demasiadas enfermedades y el hombre, pues inteligente como somos, entra pues en conciencia de que parte de lo que nos está pasando es la alimentación. Y por eso nosotros podemos ir incorporando dentro de nuestra alimentación alimentos naturales que potencien nuestra energía y que nos ayuden a mantenernos saludables. Hay muchísimo que podemos ver, es una gama inmensa. Esto es de a poco, es un pasito a la vez y cada martes pues nos vamos a reunir acá a las 8 de la noche, me encantará que estés allí y que estés preparado para tomar nota, haremos recetas, hablaremos de distintos alimentos, hablaremos de distintas opciones. Realmente la intención es mostrarles que se puede comer saludable en cualquier circunstancia en que estemos. Si estoy de viaje, si estoy en la oficina, si tengo niños pequeños, incluso en la situación, por ejemplo, de Venezuela que sabemos que hay una grandísima escasez, pero que si conocemos un poco cómo funciona nuestro cuerpo podemos encontrar la manera de alimentarnos saludable dentro de la crisis que se está viviendo en el país. Entonces, muchas veces tenemos la idea de que solo podemos comer esto o aquello o no. hemos crecido comiendo algunas cosas que creíamos que eran muy buenas para la salud pero que al final realmente lo que hacen es deteriorar nuestra salud. Tenemos que tener mucho cuidado porque mucho de lo que está pasando es que hay intereses comerciales, industriales en que nosotros comamos algunas cosas que no son tan saludables. Por aquí me están contando que mi querido Anthony está conectado. Le mando un abrazo, mi Anthony querido. ¡Qué chévere! Anthony es para mí alguien bien importante porque Anthony hizo un cambio de alimentación en medio de una crisis de salud y ahorita está súper rebosante de energía. Anaida, ¡qué chévere! ¡Qué bueno que estás allí, mi amor! ¡Qué bueno, Negrita! La Negrita también hace cambios ha hecho cambios importantes en su alimentación y siempre me acompaña en todos estos inventos y esta, como ella dice, esta misión quijotiana que yo tengo de ayudar a la gente a hacer un cambio en su alimentación. Entonces, bueno, si hay alguien que esté conectado o que tiene alguna pregunta, lo pueden hacer. La idea de estos programas es que podamos ir resolviendo dudas sobre la alimentación. Les quería contar que yo soy biólogo de profesión que me he dedicado toda mi vida al sector salud y que en este momento estoy utilizando la biología para entender nuestra alimentación. Yo también te amo, Anthony, mucho. Gracias por estar allí. En los distintos programas que vamos a tener, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar de los jugos verdes y cuáles son las opciones de jugos verdes que tenemos. Si son jugos extraídos o son jugos licuados. Si puede utilizar muchas frutas y qué vegetales puede utilizar, etc. Entonces, prepárense para la próxima reunión que vamos a tener el próximo martes donde vamos a hablar de los jugos verdes y de cuál es la importancia de que tomemos jugos verdes para nuestra salud. ¿Cuándo nos los tenemos que tomar? ¿Cómo nos los tenemos que tomar? ¿Cuánto tenemos que tomar? ¿Qué le podemos poner a cada uno de esos jugos verdes? Y también vamos a hablar de la hidratación, del agua, que es algo bien importante para nosotros. Sandra, gracias por estar allí y los demás que están conectados. Esto es una prueba que estamos haciendo para saber que están funcionando todos los equipos porque aquí estoy estrenándome en esta nueva plataforma. Pero lo que quiero saber es que van a estar todos y que vamos a poder inspirar a muchos a hacer ese cambio de alimentación que necesitamos. ¡Simena! ¡Qué chévere! Esa es mi prima, desde el Uruguay. ¡Qué bueno! Queremos inspirarlos a llevar una alimentación inteligente tomando en cuenta que nosotros no somos solamente aquí las papilas gustativas. vivimos de aquí para arriba pero somos de aquí a los pies y necesitamos tomar en cuenta cuando comemos al resto de lo que tenemos al resto de los órganos y al resto de los trabajadores que tenemos ahí adentro. ¡Simena es mi prima desde Uruguay! ¡Gracias por conectarte! ¡Qué contenta estoy de que estés allí! Estar aquí es mi gran oportunidad y mi gran alegría de poderme acercar a tanta gente querida que tengo regada por todo el mundo toda mi familia en Uruguay que muchas de mis primas están siguiendo este camino mi sobrino Efraín que está por allá que también siempre nos conectamos y va siguiendo las recetas gente en Colombia en Ecuador gente muy querida que vamos a poder ayudar desde aquí ¡Miria! ¡Qué chévere! ¡Mi prima! Mi familia siempre ahí al pie del cañón apoyando ¡Gracias! entonces bueno este ha sido un rato corto para decirles en qué ando y porque he estado como medio calladita en estos días porque estoy tratando de levantar toda esta plataforma y empezar a grabar las recetas para que las puedan ver en YouTube ya cómo se hacen cuáles son los condimentos qué le pongo cómo se hace y cómo termina la receta armada y con qué pueden combinar cada uno de esos alimentos que vamos a ir haciendo pero en estas reuniones en Facebook van a ser para que compartamos un poco sus dudas y yo les hablo un poquito de cada una de estas de tantas cosas que podemos hablar de alimentación la alimentación además les quiero decir que no es sólo lo que nos llevamos por la boca que la alimentación es mucho más que eso y que es también el ejercicio es también la respiración es también los afectos va a ser los días Miriam los días martes a las 8 de la noche hora Miami no sé cómo cómo será la hora en Uruguay pero va a ser a esa hora de manera que la gente haya llegado a casa y que se puedan colocar y estar tranquilos y tener su papel y su lápiz para que puedan anotar y hacer sus preguntas mi querida Zaira Mo mi compañera con ella he hecho varios talleres y estoy bien contenta de compartir con ella esta experiencia de vida de alimentación y yoga hay que hacer ejercicio hay que moverse hay que mover la energía y hay que fluir bueno les mando un abrazo grande gracias por estar conectado estas van a ser sesiones de 15 minutos donde les voy a exponer a un tema y luego tienen 15 minutos más para que hagan preguntas entonces en la próxima clase vamos a hablar de los jugos verdes y en cada clase les digo cuál va a ser el tema que abordaremos la semana siguiente entonces bueno si no hay ninguna pregunta en este momento les mando un abrazo grande que tengan buenas noches y bueno Dios los bendice gracias 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 gracias